Hola, soy Ximena y este es el resumen de noticias del miércoles 23 de octubre. Un ex maestro de secundaria se declaró culpable de haber tenido relaciones sexuales con dos de sus estudiantes. Deberá cumplir tres años en una prisión estatal y otros cinco años de libertad provisional, de acuerdo con la guía de sentencia. Estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional para defender la democracia. Evo Morales empleó esta expresión ante los medios en La Paz y denunció un golpe de Estado de la derecha opositora para no reconocerle la victoria en las elecciones del domingo. Aduana dice que cuatro azafatas de American Airlines lavaron más de 22 mil dólares en el aeropuerto internacional de Miami. La aerolínea dijo que esto es muy serio y que está cooperando con los cuerpos de seguridad durante la investigación. Miles de maestros del sector público venezolano se movilizaron el martes en al menos 17 de los 23 estados venezolanos. Le exigieron al gobernante Nicolás Maduro mejores condiciones laborales, que incluyen salarios justos, la reparación de los centros educativos y más. Selena Gomez lanzó el tema Lose You To Love Me con un nuevo estilo musical y letras sobre una relación tóxica. La canción tiene al internet convencido de que se trata de su fallido romance con Justin Bieber y su adiós final al artista canadiense. Entra al nuevogerald.com y baja la aplicación. Vea nuestro canal de YouTube y suscríbete para ver más noticieritos. Síguenos en Facebook, Twitter y WhatsApp al 305-496-4199.